Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing sorpresa que me ha traído Carlos de Japón Como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a hacer aquí un unboxing sorpresa desde Japón Esto me lo ha enviado mi socio, me lo ha enviado Carlos, que bueno, hizo un viaje a Japón Y bueno, me he preparado aquí una caja, aquí lo veis, un paquetito de 1000 yenes No sé qué habrá dentro, voy a sacarlo por aquí, aquí cuidadito la bolsa La bolsa me la quedo también, eh Carlos, la bolsa me la quedo, cuidado, eh, la bolsita del sur uruguaya Miedo me da, viniendo de Carlos miedo me da, tío, lo que puedo haber aquí Aquí vemos la caja, Japan, Charlie Knight, que es su canal, por cierto, en la descripción de este vídeo Os dejaré el enlace a su canal, por supuesto suscribíos porque está subiendo todos los vídeos del viaje que hizo aquí a Japón Está haciendo todo, o sea, el resumen de todos los vídeos, las tiendas donde fue, las compras que hizo De hecho, este paquete va a subir un vídeo, la vez que yo estoy subiendo este, él va a subir un vídeo de cómo me he preparado el vídeo Y cómo compro estas cosas y demás Así que estar atentos ahí porque la verdad es que está guapo el canal, eh Está guapo y tiene un montón de cosas también, un montón de juegos, de, de, sobre todo del, de Diablo, Warcraft, de todo esto De Blizzard tiene un huevo de cosas, tío Así que bueno, en la descripción del vídeo, como digo, está el enlace a su canal, así que pasaos por allí, que merece la pena Aquí vemos, eh, cómo me hizo la caja ¿Qué será? ¿Qué será? Unboxing sorpresa, eh Uf, es que miedo me da, ¿qué pone aquí? Ah, mira, From Charlie Knight to Victor7Gamer Ojo, eh Y Carlos, ha faltado la Z, eh Cuidado Que es RZ de Real Zaragoza, eh Pues es que miedo me da lo que hay aquí, eh Abrir aquí, pone Open here Abrir aquí Eh, pues nada, vamos a abrirlo a ver que nos encontramos Pero miedo me da, eh, miedo me da Vamos a abrir por aquí a ver que hay Ya digo, esto es totalmente sorpresa, yo no sé qué cojones me ha comprado, eh Os lo juro, no sé qué coño me ha comprado, así que me puedo esperar cualquier cosa aquí Vamos a abrir por aquí a ver que tenemos Eh, bueno, aquí hay un papelico Ya me esperaba ya alguna, alguna carta romántica, esperaba ahí, eh Alguna cartita romántica, bueno, que me lo tiene todo embalado Me lo tiene todo embalado aquí, eh Mamá, mamá, para que me dé más miedo aún Eh, pues vamos a ir abriendo paquetitos Vamos a abrir, por ejemplo, este de aquí Y a ver qué vamos encontrando por aquí A ver qué tenemos aquí Bueno, dos cartuchitos de Game Boy Qué bueno, qué bueno Por aquí tenemos el de Detective Conan Que en este, por cierto, tengo uno No tengo este, pero tengo otro Eh, lo tengo, si no recuerdo mal, en Game Boy Color Si no recuerdo mal De hecho, os lo voy a enseñar Mira, pues por aquí lo he encontrado, vale El otro que tenía, este es el de Game Boy Color Este es el que me ha traído Carlos Y bueno, pues estos suelen ser aventuras narrativas Vale, para que lo veáis así por dentro como es Vale, aquí lo veis que es otro, eh Es otro juego Y oye, esto la verdad es que molan un montón, eh Lo que pasa es que, claro Todos los textos pues tienes que ir traduciéndolos Tienes que ir haciendo fotos y demás para ir traduciendo Pero, joder, es que a mí el de Detective Conan Cómo sabe el cabrón lo que me gusta, eh Cómo lo sabe Y luego por aquí tenemos otro cartuchito Ahí de esos 100 yenes Con el Dragon Quest Monsters, eh Que esto es, pues, tipo un Monster Hunter Pero ambientado en el mundo del Dragon Quest Así que hay otro cartuchito de Game Boy Para la colección, eh Mola, mola, mola A ver, vamos con más cositas Vamos a ir dejando por aquí A ver cómo lo hago Vamos a ir dejando por aquí Ahí que se vaya viendo Vamos por aquí con otro paquetito A ver qué hay por aquí Este pesa un poco más, eh Este pesa más Ojo, cartuchito de la NES De la Famicom, eh Uy, no El Dragon Ball Z3 Hostias Este no lo tengo, eh Hostia, el Dragon Ball Z3 Estos son RPGs Estos son juegos RPGs de aventuras Y, pues, bueno El Kunio Kun de... El Kunio Kun Soxer, eh Ojo que este... Este es feria, eh Este es feria, eh Este es guapo también El Kunio Kun de fútbol, eh Estos son muy locos estos juegos Los Kunio Kun volan un montón Y este Z3 me faltaba, tío Dos cartuchitos más ahí De la Famicom, eh Que yo además en la Famicom Tengo el adaptador este Para poder jugar a cartuchos japoneses Sin problemas Y que, pues, pues meterle un buen tiento, eh Lo que pasa que, claro Este es el Soxer, no Este se puede jugar sin problemas Esto, pues, tienes que ir tirando de... De ChatGPT Con el ChatGPT voy haciendo fotos a la pantalla Voy a meter pantallazos, capturas Y que me vaya traduciendo textos Que, hostia Los traduce muy bien el ChatGPT, eh La madre que lo parió Así que con eso poco a poco Pues vamos... Voy jugando Voy haciéndolo con eso, la verdad Hostia Dos cartuchitos más Cuidado, eh El Z3, tío Ese me faltaba el Anes, eh Venga Vamos con otro paquitito más Aquí aún Hay cositas aquí, eh Hay cositas A ver qué tenemos aquí Me gusta, me gusta Que lo hayan vuelto, eh Me gusta que lo hayan vuelto Porque así... Así no me espero que dentro Esto huele a cartuchito también Bueno El cart... Uy, el F1 Race El F1 Race Este es muy mítico también, eh Joder Esto ya me lo veo en las estanterías Esas que hay 500.000 cartuchos De Game Boy, tío Cómo me gustaría ir a Japón, eh Pero el puto pánico que le tengo a los aviones Tío Es que no puedo ni ver un avión de cerca, tío Les tengo pánico Pero cómo me encantaría ir, tío Me fundiría allí el dinero El dinero Pero vamos Hasta el que no tengo Me fundo Bueno, pues aquí lo veis Cartuchito de F1 Race Juego de carreras Este es del 90 O sea que estarán... No sé si estará ambientado realmente No creo que tenga licencia de los pilotos No creo Y aquí lo veis Se podrían conectar hasta 4 Game Boys, eh Con el cable Link Se podrían hacer partidas hasta de 4 jugadores, eh Hostia, eso se mola, eh Eso se mola, tío Bueno, pues habrá que echarle también unas carreritas O sea, este es lo bueno con que salen en japonés Es que son juegos de carreras Y es que tampoco... Tampoco te hace falta traducir nada Venga, vamos con más cositas Eh... ¿Qué cogemos? ¿El clarito o el oscuro? Pues vamos a coger este de por aquí Que este de aquí parece que hay uno Oh, el jueguecito de Play 2, eh Hostia, es el Dragon Ball Z2 Dragon Ball Z2, tío Como mola Como mola Este es el que dentro tiene... Sí Este es el que dentro, el manual, como veis aquí Eh... Imita lo que serían los Kanzenban Los mangas Kanzenban Estos que salieron... Que creo que son 38 o 37 la colección Que son, pues en tapa roja Los Ultimate, creo que se llaman o algo así Pues imita eso, ¿vale? Ya lo veis que es totalmente con esa estética De esos Kanzenban De esos mangas Hostia, como mola, tío Como mola, eh Esto me quería hacer con todos estos de Play 2, tío Me quería hacer con todos estos de Play 2 De hecho, hace poquito me ha hecho con un... Con un lote de Play 2 De juegos de Japón Eh... Fua, como mola, los manuales, eh Pero este no está incluido, eh Este no está incluido Está, creo que es el Budokai 1 Budokai 1, Budokai Tenkaichi 1 Budokai Tenkaichi 2 y Budokai Tenkaichi 3 Si no recuerdo mal, creo que era Este no era, porque esta portada no me suena Pero portadón, eh Portadón, tío Portadón Y los manuales estos es que son increíbles, tío Qué lástima que no tengamos esto ya hoy en día Qué lástima Ya no solo por las imágenes Sino que se ve de fondo también, eh Que ahí de fondo veis a los personajes Bah, es que estos son como mini Airbooks, tío Es que es una pasada Y hostia puta en Japón, macho Porque todos estos son juegos de segunda mano ¿Cómo cuidan los juegos? La madre que los parió, eh Es que fijaos esto, tío Es que están nuevos, loco Es que están nuevos El disco y todo está sin tocar Es una puta locura, tío Esto que vas aquí Es que incluso el plástico de la funda Es que es tan nuevo, tío Es una locura Esto vas aquí a cualquier game O cualquier C Está lleno de pegatinas Lleno de morralle De mierda Es una cosa increíble Lo de los juegos en Japón de segunda mano Es una cosa increíble, tío Increíble Bueno, pues el Dragon Ball Este sería el Budokai 2 Este sería el Budokai 2 ¿Vale? Así que hostia puede ser aquí ¿Qué tenemos aquí, Carlos? ¿Qué me han metido aquí? ¿Qué me han metido aquí, Carlos? Esto que son ofertitas de allí de Japón Final Fantasy VII Rebirth Mira, por aquí tenemos el Like a Dragon El Infinite Wealth Que está saliendo ahora, eh Cuidado, eh Por aquí, ojo, eh Estos eran ofertitas de allí, ¿no? Los juegos de oferta de allí y tal Vamos a ver qué hay dentro Esto viene un plástico Sí, estos son todos ofertitas de allí Hostia, cómo mola esto, eh A mí es que la publicidad, tío Me llamaréis enfermo Pero yo la publicidad me la guardo, eh Yo las revistitas estas Que pueden pillar los típicos games Y cosas así Todas estas mierdas me las guardo, eh Soy un puto enfermo, tío Uy, Rule of Rose tenemos aquí Fijaos lo que hay aquí El Rule of Rose, eh De Play 2 20.000 yenes Lo que estos serían unos 170 euros Algo así Hostia, es barato, eh Es muy barato, eh 170 euros Que aquí en España Si lo quieres completito No te va a bajar de 600 o 700 euros, eh O sea que Hostia, es barato, eh Es barato Mira, por ahí tenemos también el Mario RPG Hostia, hostia, hostia Publicidades de Japón Publicidades Y ya por último Tenemos aquí Una cajita más Aquí ya veis que no No hay nada más En la caja Oye, si es que hay algo ahí Si es que hay algo Que ahí suena algo Hostia, mami, tío Moneditas La madre que lo parió Mami, tío Ya es que yo digo Suena algo aquí Fijaos lo que hay aquí Son moneditas de Japón Madre mía Parecen de juguete, tío Vale, aquí la caja ya está vacía Vale Y por aquí Tenemos moneditas de Japón, tú Mira, por aquí tenemos esto Que será un yen A ver si quieren enfocar Ahí lo veis Esto me imagino que será un yen, ¿no? Tiene pinta Por aquí tenemos más de uno Esto es para meterle a las maquinitas Para las máquinas recreativas Y luego por aquí tenemos uno Que será de 10 yenes, ¿no? Estos serán de 10 yenes Ahí lo veis, ¿eh? Las moneditas también Para ir a meterle A meterle el vicio allí, ¿eh? Parecen moneditas de juguete, tío Y bueno, pues vamos a ir ya Con el último paquetito Que tenemos aquí Hostia, la verdad es que Hay cositas Sabe lo que me gusta, cabrón Sabe lo que me gusta Vamos a ver que por aquí Un jueguecito de PSP Jueguecito de PSP Por un lado tenemos este Multi-Ray 30 Aniversary de Koei Y por otro lado Uy, 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 uy ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué es esto, Carlos? ¿Cómo sabía yo que en la última Iba a ver algo? ¿Cómo sé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Bueno, bueno, bueno Ya el manual El UMD ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto es de ligar o algo así? Bueno, bueno Que se caen las tarjetitas por aquí Todo Que tenemos tarjetita VIP ¿Pero qué cojones es esto, tío? 1,48 Esto me da un miedo, chaval Esto lo voy a probar, pero ya Esto lo voy a probar, pero ya ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Con cuál nos quedamos de aquí? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo sabía yo que alguna jugadita Esta me iba a caer? Me estaba sorprendiendo Y digo, qué raro que no me hayas metido Algo así Porque conociéndole Mamá, lo que tenemos por aquí Para elegir Hostia, pero esto ¿Qué cojones, tío? Pero que son fotos reales Yo pensaba que iba a ser en plan Como caricaturas o No, no, son tías reales Que habrán cedido su imagen Aquí en el juego Y esto será de ligar O algo así ¿Conocéis alguno este juego, tío? Si lo conocéis Dejadme un comentario Que me decís Seguro que alguno lo conocéis, cabrones Que aquí vais todos luego de buenos Y luego me estaréis viendo Y dirán Mira el puto enfermo este Viendo aquí El jueguecito de las tías Y seguro que vosotros Os habéis fundido juegos De estos que flipas Y de waifus Y de todo, cabrones Que nos conocemos Pero es Ojo Ojo Que aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos el material Por aquí tenemos Del 95 O sea que esta va a hacer 30 años Esta va a hacer 30 Ojo, eh Bueno Al menos hasta la edad Que viniendo de Japón Ya es bastante Ya es bastante Aquí te podrían haber puesto 2010 Te podrían haber puesto Aquí los cabrones estos O sea que ya Que ya de momento Oye No está Las enables no está mal No está mal Aquí Cuidado Cuidado Y además creo Creo que Mira del 89 Como yo 11 de septiembre del 89 Casi mi edad Casi mi edad Casi mi edad Casi mi edad 91, 92 Bueno Aquí tenemos Todo Todo el catálogo, eh Aquí tenemos todo el catálogo Y esto porque son verdes Estas porque son verdes Y esta en azul Esto que son Pokémon Esto que es Tipo fuego Tipo hierba Y tipo agua O que es esto Porque cambian de color No, iba a mirar Digo, no será la edad No, no, no No es la edad No sé No sé por qué cambia de color Aquí O sea, tiene cojones Es que de verdad Es que estamos putos enfermos Tío Tiene cojones Que todo el unboxing De este vídeo Y lo que más me esté centrando Es en este puto juego En este puto random De juego, tío Es lo que más estoy mirando Con atención, eh Es que la madre que me parió, tío Que estamos locos, tío Estamos locos Eh Quiero probar a ver Qué cojones es esto, tío Quiero probar a ver Qué coño es Pero es que viene Viene aquí hasta con la tarjetita Y todo, eh Mira aquí hasta con la tarjetita Y todo Eh Miedo me da Miedo me da Seguramente cuando Eh Veamos el vídeo de compras Es que ya Es que hasta el gatito Este de aquí Cuando veamos el vídeo De compras de este mes Eh A final de mes Que veremos Como ya sabéis El vídeo de compras De este mes y tal Esto evidentemente Lo incluiré Aunque evidente Aunque no sean compras Pero bueno Lo incluiré Porque es Es lo nuevo que tengo en la colección ¿No? Os voy a explicar de qué va este juego Porque lo voy a probar Os lo voy a explicar Y ahí os lo voy a decir Ahí os lo voy a decir Y por aquí tenemos multirate Así que bueno Pues hasta aquí dejamos No, no Vamos a ver Vamos a ver por aquí Este es un Eh Tipo muso O algo así ¿No? Parece que Hostia Este viene completito También Joder Cuantos papelitos Vienen tú Pero vuelvo a decir Lo mismo Tío Están nuevos Los juegos Macho Es que están nuevos Tío Es que parece Que es recién Comprado Desprecintado Ah Mira Por aquí viene La tarjeta de registro Y todo esto Que es lo típico De Japón Las tarjetas de registro Pues viene completito Con todos los papeles Y todo por aquí Aquí te anunciarán Bueno como no Las figuritas Los gashapon Y demás Por aquí pues te anunciarán Algún otro juego Alguna edición Bueno Es como un blu-ray ¿No? Igual es alguna película Ambientada en este juego Y tal Multirate Aquí lo veo Uy este que buena pinta tiene Esto creo que son juegos De estos típicos De estrategia O es juego de rol Hostia Este no Parece juego de rol Parece un juego de O sea De rol De rol Más rojero Que puede mover el personaje Que no es el típico este Que pones tus tropas Como en un tablero Y demás No no Parece como tipo Musou Parece como tipo Musou Hostia Pues este puede molar Este puede estar guapo También A mi estos juegos Me gustan mucho También Estos tipos Musou Multi-ray Si alguno lo conocéis También pues Dejádmelo por ahí En comentarios Yo este No lo tenía Muy fichado Aunque me suena Estas letras Me suenan Tío De verlas en alguno Pero ahora mismo No caigo Pero bueno Este tipo de estos Musou Y este Seguro que está guapo Seguro que está guapo Este juego Así que nada Pues este es el Unboxing Sorpresa Y vaya sorpresa final La madre que me paré Como sabía Que me iba a meter algo así Como lo sabía Así que bueno Pues aquí están Todos los jueguecitos Incluido este Que se ve por aquí abajo No se verá Así que oye Pues la verdad Joder Súper agradecidos Y seguro que ves este vídeo Carlos Muchas gracias Por estas compras Que me hacen un montón De ilusión Y es que más Es que vienen De Japón Es que mola un montón Así que nada Pues vamos a cerrar el vídeo Que me quiero poner a jugar a esto A ver que hay por ahí Y nada Lo dicho Que nada Muchas gracias Por el paquetito Y la descripción del vídeo Como os comentaba Tendréis el enlace A su canal Os invito a que os paséis por ahí Que os va a molar un montón Y nada Pues vamos a dejar aquí El vídeo De este unboxing sorpresa Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos en los próximos días Con más vídeos Un saludo a todos